El tema del proyecto nace por allá por el 2016, si no me equivoco, para poder hacer pistas de salud acá en Plotiera, en lo que es el taller de soldadura municipal, si exclusivamente hacer esa tarea. Ahí estamos adquiriendo algunas herramientas por intermedio de lo que es este proyecto, que ahí por ahí Lucas le va a contar un poco más, que está empapado más de eso, yo te puedo hablar de lo que es el taller en sí, que por ahí sí se puede apreciar. Este va a ser el lugar, lo vamos a reacondicionar y vamos a poner las herramientas adquiridas para poder fabricar acá en nuestro taller todas las pistas. Lo principal que estamos haciendo ahora es comprar la maquinaria. En este momento ya conseguimos tres máquinas de las necesarias, faltaría comprar dos más, que sería la máquina para pintar y una dobladora de caña. Eso es todo con fondos, que serían del COFESIT. Y con fondos municipales lo que se va a implementar son talleres de seguridad e higiene y como el uso de la maquinaria. Eso sería lo que se está haciendo en esta primera etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!